Pita, seguro veías esta serie inolvidable. ¡Sí! ¿De qué estás hablando, vieja? Sí, señor. Así que hoy, en Histórico, una vuelta por los mejores tiempos... Blanco y Negro. Different strokes, algo así como estilos diferentes o hasta razas diferentes. Ojo, igual Blanco y Negro me hace acordar a los alfajores. Bueno, tenía entendido que en España y Uruguay la serie se llamaba Arnold. A secas. Y en Venezuela, Arnold el travieso. Una grasada como Daniel. Esta es una serie de televisión estadounidense emitida entre 1978 y 1985. Contó con 189 divertidísimos episodios y fue un éxito rotundo en todo el mundo. La ecuación era sencilla e infalible. Contenido familiar, gags muy graciosos, risas grabadas que marcaban el compás de humor a lo largo del guión y, sobre todo, personajes entrañables. Y en un país como Estados Unidos, atravesado por el odio racial, Blanco y Negro era pionera en integración y un ejemplo de cómo el amor todo lo puede. Me vas a llorar, pita. La historia narraba las aventuras de una adinerada familia de Manhattan que adoptaba a los hijos de su difunta ama de llaves. Los niños eran nada más y nada menos que Arnold y Willis, quienes vivían en Harlem y terminaban en el penthouse del señor Philip Drummond y de su hija Kimberly. Pita y yo que pensaba que penthouse era solamente una revista para adultos. En realidad penthouse también es un departamento con dos pisos. Es decir, planta baja y otro piso. Datazo histórico. Bueno, eso es muy típico de los rascacielos neoyorquinos. Tuvieron un par de amas de llaves, eh. Durante la primera temporada y parte de la segunda, la señora Edna Garrett, quien fue reemplazada por la viejita Adelaide Brubaker, que no tenía ni en pedo la misma onda que la primera. La última fue Pearl Gallagher, de la que realmente pocos se acuerdan. Yo al menos no me acuerdo, Pita. El otro integrante de la familia era el pececito de Arnold, Abraham, nombrado así por Abraham Lincoln. Estos yankees siempre igual, adorando a su bandera y a sus presidentes en tele, series, cine, en todo lado. Ojo, si mal no recuerdo, hay una especie de ley de medios que exige que en todas las películas aparezca la bandera yankee. Hay que chequearlo esto, eh. La serie tenía buenos actores, pero el que conquistó el corazón de todos y se convertiría en la estrella indiscutida de la serie fue Arnold, interpretado por Gary Coleman. Un niño tan expresivo que con tan solo una mirada lograba risas y ternura por igual. Aún hoy, 40 años después, muchos seguimos repitiendo la frase que Arnold le decía a su hermano mayor, revoleando los ojos cada vez que algo no le cerraba del todo. ¿De qué estás hablando, Willis? Producto de una enfermedad renal, su crecimiento se detuvo cuando llegó a 1.42 metros, dejándolo para siempre con la estatura de un niño. Claro, el que también era petiso era Webster, el protagonista de una serie con una temática muy similar, pero que nunca llegó a tener la mística de blanco y negro, obviamente. Muy amigo de Michael Jackson, Webster, eh. Ya que nombraste a Willis, su personaje arrancó un tanto más desconfiado y algo resentido por la situación que vivían, pero con el tiempo se fue ablandando y hasta en su etapa adolescente le llegó el amor. Claro, su novia Charlene Dupre, quien era interpretada nada más y nada menos que por una joven Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson, amiga de Webster, quien estaba obviamente en las primeras etapas musicales de su carrera. Vieja, ¿sabías que Todd Bridge, o sea, Willis, es el único miembro del elenco original que está vivo en 2021? ¡Vivo! Ah, ¿está contagiado de COVID? Ajá, bien, bueno, ampliaremos. Otras personalidades también pasaron por la serie, como Mr. T, y en 1979 la estrella que hizo su aparición fue el campeón de boxeo, Mohamed Ali. Vieja, ¿sabías que el programa lo bautizaron como el programa maldito? ¿Por todas las desgracias ligadas a los actores del show? ¡Tremendo! Sí, a todos en mayor o menor medida, la sobreexposición y la fama repentina les pasó por encima como un huracán. Pero el problema verdadero lo recrudeció cuando la serie dejó de emitirse, y los tres jóvenes actores se vieron desamparados en un panorama laboral en el que a duras penas pudieron conseguir papeles secundarios para mantener a flote sus carreras. Arnold no resultó tan adorable, vieja. Estuvo envuelto en varios líos. Sí, Coleman terminó con un puesto de guardia de seguridad en un centro comercial. Tuvo una pelea con sus tutores, golpeó a una mujer que intentó conseguir un autógrafo suyo, y además se postuló como candidato a gobernador de California en 2003. Sí, perdió irónicamente con Arnold Schwarzenegger, ¿lo tenés? Esta vez David no le ganó a Goliath. En un confuso episodio en 2010, Coleman sufrió un accidente que lo dejó en coma con un derrame cerebral. Se acusó a su pareja como responsable, aunque nunca se comprobó su responsabilidad. Finalmente, las complicaciones lo llevaron a su muerte. Muy joven. Tan solo 42 años. Una pena. Todd Bridge cayó en una profunda adicción al crack cuando terminó la serie. En 1988 lo detuvieron y juzgaron por el asesinato de un traficante de drogas en Los Ángeles. Resultaron una pinturita los mocosos estos. Igualmente fue absuelto, pero este hecho sepultó su carrera. Si bien intentó volver a la actuación, consiguió papeles menores en producciones de bajo presupuesto y en uno que otro videojuego. Finalmente, volvió a la tele en formato de presentador y cameos. Y acabó volcando sus memorias en un libro en el que narró la historia de su vida. Sí, el libro se llamaba Matando a Willis. Y entre todo lo que cuenta, relató que perdió la virginidad con Dana Plato. Kimberly, vieja, incesto. Gauchita Dana, aunque sin dudas fue la que se llevó la peor parte. Su mala racha arrancó cuando los productores decidieron cancelar su personaje al enterarse de que la joven había quedado embarazada en pleno auge de la serie. Sí, mandaron al personaje a París. Consiguió regresar para las últimas dos temporadas. Luego, su carrera empezó a declinar y tuvo que contentarse con interpretar papeles cada vez menores en películas independientes de bajo presupuesto en las que se le exigía fundamentalmente que participase sin ropa y en escenas de alto contenido erótico. Y esto comenzó a profundizar su depresión que ya sabemos en qué terminaría, ¿no? Para comienzos de la década de 1990, se agravó su problema con el alcohol y sufrió arrestos por robo y falsificación de receta de psicofármacos. En 1999, a pesar de intentar recuperarse de sus adicciones, Dana se tragó un frasco de pastillas y falleció a los 34 años. Pita, salgamos de tantas tragedias, llegó el momento del datazo histórico. Hay mucha gente ya preguntando por los próximos datazos históricos, ¿eh? ¿Sabías que Blanco y Negro se emitía por televisión a color? ¡Buf, vieja! ¡Ey, Pita! ¡Chula! ¡Pasala, vieja! Alguien que apague esa alarma, por favor. ¡Así no se puede laburar! El personaje de Edna Garrett, la primera ama de Chávez, era tan carismático que en 1979 tuvo su propio spin-off, el cual duró nueve temporadas y potenció el éxito de la serie Blanco y Negro. Pita, perdoná que sea insistente, pero ¿no me vas a decir que Blanco y Negro también tuvo serie animada, vieja? No, pero Gary Coleman sí tuvo un show animado, producido por Hanna Barbera. Solo 13 episodios que se emitieron entre 1982 y 1983, donde el niño era un ángel guardián. ¡Y casi como un presagio de su destino, vieja! Willis, no se olviden de suscribirse, hacerle clic en la campanita y darle clic al video. Si no, te mando al señor Drummond para que te adopte. ¡Buf, vieja! Los autores percibieron que la historia necesitaba una renovación y más impacto. Entonces decidieron agregar más personajes y sumar nuevos romances que pudieron llevar oxígeno y frescura. Así surgió la decisión de incorporar desde la quinta temporada una novia para Philip junto a su hijo Sam en el rol del Benjamín de la familia. Y sí, Arnold, si bien era bajito, ya no daba para el papel de dulce niño, vieja. Era más parecido al enano de Games of Thrones que a un nene. A poco de terminar la séptima temporada, la NBC decidió cancelar el show debido a los bajos números de audiencia que fueron disminuyendo por los problemas mediáticos que envolvían al elenco, además de sus historias que se volvían cada vez más monótonas. Igual intentaron sacarle más jugo. Sí, la ABC decidió rescatarlo con los episodios especiales que trataban temas delicados como pedofilia, anorexia, entre otros. Tenía el mayor atractivo, pero esto no alcanzó para que finalmente fuera cancelada. No, ¿de qué estás hablando, Peter? Y así llegamos al final de Blanco y Negro, la serie que quedó en la memoria de todos no solo por sus temáticas tratadas, sino también por las primeras inclusiones de actores afroamericanos como protagonistas. Nunca olvidaremos a sus entrañables personajes, sobre todo a ese pequeño y simpático niñito que bajaba corriendo las escaleras del penthouse de los Dromon para llenar de alegría y diversión las tardes de nuestra adorada niñez. ¡Agotín!